Compañeros y amigos seguidores de Alas Cortadas, muchas gracias a nombre de René Ulibarri, una servidora Paulina Subillaga, les damos la más cordial bienvenida a este su canal. Bueno, pues tenemos aquí la nota de Reportour. Siempre, siempre los medios de comunicación Interjet, los fondos Emerald, Sigman y WTI buscan comprarla. Aquí se está mencionando que la aerolínea mexicana Interjet tendría como los tres fondos de inversionistas interesados en comprarla a Emerald, Sigman y WTI. ¿Quiénes son estas? ¿Quiénes son estas empresas? ¿Quiénes son estos interesados? Y lo vamos a ver, lo vamos a ver en la red porque dicen que este lunes la compañía llevará a cabo la asamblea de consejo, lo cual será crucial para la oferta de estos tres fondos siga adelante. Ahora sí que ya basta. El otro se llama WTI. Bueno, pues los vamos a investigar, ¿no? Ahora sí que ya estuvo bueno. Dice uno de los fondos de inversión interesados en Interjet ha sido Sigman, el cual se dedica a la administración de fondos de inversión públicos y privados. Pues vamos a ver quiénes son y que se ha especializado en productos financieros como leasing, ah, no es, leasing operativo e inversiones vía private equity. Vamos a investigarlo también. Especialmente áreas de infraestructura. Bueno, pues vamos a ver quiénes son. Al igual, la intención de capitalizar la aerolínea estaría por parte de los fondos, fondos WTI y también Emerald. Un fondo de inversión gestionado por Swiss Life Rain de Francia. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver quiénes son. Vamos a ver quiénes son, qué hacen, ¿sí? Cómo lo informó este, pues, medio que se llama Reportour.mx. La entrada de Interjet al concurso mercantil, la aerolínea retomará vuelos. Pues vamos a ver si es cierto, si reúnen las cuatro capacidades, ¿no? También dice que retomarán en agosto tras superar la banca rota. Ay, ay, la aerolínea también estará contemplando la entrada al capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos. Ay, 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 estos medios, ¿no? Bueno, seguimos con el tema del capítulo y luego dice, al final dice, Interjet ha planteado la posibilidad de reembolsar el dinero. Este, después dice, el 97% de estos comprarán por medio de tarjetas de crédito o débito dinero que no llegó a la aerolínea, sino que retuvieron los bancos por lo que busca acuerdos con los bancos para que los viajeros recuperen su dinero. Y aquí, aquí abajo le escriben, señores, lo que no entiendo de sus notas y que en constantes notas lo he leído de ustedes, y es que hacen alusión a lo que al haberlo pagado con tarjeta bancaria, ya sea de crédito o de débito, el banco se quedó con ese dinero. ¿En qué casos fue eso? Porque yo compré tickets en punto de venta de Interjet en febrero para volar en diciembre. Es obvio que en mi caso no aplica, creo yo. ¿En cuáles casos aplica así? Y dice, Alex, se están burlando de los sentimientos y esperanza de la gente. No deberían de ser tan crueles, Miguel, y que todavía se atrevan a ampararse contra la huelga. Estas notas se pagan en efectivo o con transferencia. ¿Dan factura? Esto es lo que dice aquí abajo. Bueno, compañeros, entonces aquí estuvimos, estuvimos checando, estuvimos checando algunas notas, investigando al señor, al señor, este, Sigman. Y cuando nosotros le ponemos, este, Sigman, aviación, le ponemos en el Google, le ponemos, pues, el apellido Sigman nos indica a Hugo, Hugo Sigman, que efectivamente es un empresario. Pero fíjense nada más quién es Hugo Sigman. Hugo Sigman tiene que ver con falsedades, afirmaciones, ¿sí? Que surgieron con respecto a lo que es la vacuna, ¿sí? Sobre todo a la vacuna de AstraZeneca, ¿sí? Se ha demostrado que este señor, si es el mismo que están mencionando que quiere comprar Interjet, bueno, pues, este señor, este señor se le ha visto, se le ha demostrado, pues, falsedades, falsedades. Y, bueno, pues, se mostró la falsedad en un video que se hizo viral hace unos meses, el año pasado, más o menos en agosto, y, bueno, se dijo que un video que se hizo viral luego de que el gobierno nacional anunciara un acuerdo entre el laboratorio AstraZeneca y MBCS, propiedad del empresario Hugo Sigman, para producir la vacuna contra el coronavirus en el país. El contenido mezcla una afirmación verdadera, otra engañosa y otra falsa, con varias insostenibles. Es decir, que surgen de investigaciones con falta de sustento o graves errores metodológicos. No hay pruebas de que el empresario haya estado afiliado a una guerrilla ejército revolucionario del pueblo ERP que haya sembrado aftosa en el norte del país para vender una vacuna y que haya aumentado el precio en un 500% de su alcohol en gel antes de la pandemia. Bueno, pues, no voy a leer toda esta nota de Chequeando, pero, pues, efectivamente está comprobado o comprobaron que este señor Sigman, en el que aparecieron datos vinculados con el CEO del grupo Insud y grupo de MBCS, chequeando, pudo comprobar que este mensaje mezcla afirmaciones verdaderas, engañosas y falsas con varias insostenibles, es decir, que surgen de investigaciones con falta de sustento a graves errores metodológicos. Y, bueno, esto fue insostenible. Yo nada más lo pongo aquí para que ustedes vean que si es este empresario, este empresario o pseudoempresario, porque, pues, es el empresario que ha mentido, que mintió. Y, bueno, aquí viendo la nación política, dice, la izquierda presiona al gobierno por las vacunas que el laboratorio de Hugo Sigman aún no entregó, se movilizarán al Ministerio de Salud y exigirá que se declare de utilidad pública el laboratorio donde se produce el activo del coronavirus. El señor está involucrado en temas de esto de la vacuna. Ahora lo estamos viendo, dice que comprador de Interjet y, pues, ha sido un fiasco. Entonces, si es el mismo, si es el mismo, este señor Hugo Sigman, bueno, pues, digan, comenten, porque, pues, esto es lo que yo he encontrado aquí. Aquí dice, el Frente de Izquierda y otras organizaciones sociales aliadas activaron hoy una protesta en las narices del Ministerio de Salud para exigir al presidente Alberto Fernández que declare de utilidad pública al laboratorio M. M. A. B. Cienz, B. Cienz, propiedad de Hugo Sigman, donde se produce el principio activo de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus antes de, además, los manifestantes aclararon o recalcaron, más bien, más bien, reclamarán por el incumplimiento del laboratorio en la entrega de 22 millones de dosis al gobierno. Compró y pagó parcialmente de manera anticipada. O sea que este señor dice, acto de la izquierda en el Ministerio de Salud. Y aquí estamos al frente de la descomunal estafa criminal y el gobierno no mueve un dedo. Cuando ya se pagó 60% de 22 millones de vacunas, a la Argentina no llegó ninguna. Lo más increíble es que esas vacunas se producen a 30 kilómetros de la Casa Rosada y sabemos que se pueden envasar en Argentina, dijo el diputado nacional Nicolás del Caño. Bueno, pues para que vean, y si es este señor argentino, vamos a poner otra nota para que mostrar. A ver si este señor Hugo Sigman es el mismo. Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos con estas fotografías que sacamos. Darío Celis, Darío Celis, el día de hoy también dice de que hoy se va a hacer una asamblea de Consejo de Interjet. En realidad la reunión estará presidida por Alejandro del Valle y tendrá como único interlocutor a Javier Mondragón, quien llevará la representación de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani. Hoy buena disposición de las partes para sacar adelante el expediente y es que entre enrarecimiento de la postura, lo único que provocará es ahuyentar a los fondos que han expresado su intención de capitalizar la aerolínea. Y bueno, pues aquí efectivamente menciona este apellido Sigman, pero que nunca dicen el nombre. Dice, hablamos de Emerald, Sigman y WTI. Bueno, yo ya busqué estos que son Emerald y WTI y no me salen como tal, pero me aparece Sigman, el apellido Sigman, que está vinculado con fraudes, con corrupción y pues es de llamar la atención. Efectivamente dice, por ejemplo, en algunas notas, los mejores emprendedores del mundo, Hugo Sigman, empresario, el empresario es indispensable para generar valor y sociedad, el administrador dice de seguridad en el transporte y conferencia europea en aviación civil. Pero pues abajo, abajo vemos que hace cuatro días, dice Sigman, encargado a través de MavScience, de la fórmula, de la formulación, Hugo Sigman, sí, y habla efectivamente de, pues, corrupción, sí, corrupción de empresarios. Y pues aquí también Slim y Sigman, el riesgo de que los millonarios financieren las vacunas, financien las vacunas contra el coronavirus. Y este señor Slim dice, el multimillonario mexicano, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Este, ¿qué más, qué más encontramos? Bueno, dice Hugo Sigman, enfrentar la corrupción requiere efectivamente. Tenemos otra nota en el 2016, dice el empresario detrás de la efedrina hallada. Fíjense nada más, ¿eh? Dice Hugo Sigman, la cabeza de un emporio farmacéutico que también se metió en los medios y en el cine. Opinión Slim Sigman, riesgo de que los empresarios financieren las vacunas. Corrupción, injusticia y desaliento económico. Eso es lo que nosotros vemos. Eso es lo que nosotros vemos. Dice Argentina, ONG denuncian que Bioseres continúa. Monsanto local tiene entre sus accionistas a un magnate, que de la talla fuente en la mesa clínica del gobierno, Hugo Sigman. O sea, es lo que nosotros estamos encontrando, ¿sí? Es lo que encontramos con el apellido de Hugo Sigman. Al parecer, al parecer es un empresario corrupto y, bueno, pues que nos pongan el nombre completo, ¿verdad? del nombre completo. Este, y si es de nombre, Hugo Sigman, quien va a, que supuestamente va a comprar Interjet, bueno, pues ya se le ha comprobado o se habla de corrupción y, pues, ¿cómo ven, cómo ven que este señor es el que está comprando, ¿sí? Interjet. Se los dejo ahora sí que en la mesa, queridos compañeros amigos de Interjet y, bueno, pues nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!